Bueno, veremos si esto se refleja también en estas elecciones de octubre. La tenemos en línea Gila Bilker, que es investigadora, directora de la consultora 3.0. Ellos hicieron un trabajo sobre qué piensan los argentinos de los políticos y de la eficiencia del Estado. Queríamos conversar unos minutos con ella. Gila, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen, José? Bien, bueno, ¿y por qué encarar este trabajo y contanos un poco qué resultados tuvieron? Bueno, mirá, a ver, nosotros solemos medir distintos aspectos vinculados a creencias, comportamientos, prácticas, y una serie de, yo diría, de fenómenos que nos ayudan a entender y a perfilar y a explicar un poco mejor el posible comportamiento electoral, ¿no? Entonces, nos preguntábamos, yo te diría, es una pregunta de época, ¿no? Suele pasar que la pregunta por la naturaleza del vínculo democrático hoy es algo que ha vuelto a estar sobre el tapete. Y, bueno, evaluar un poco cómo es esa, cómo es vista el sistema democrático, si le hizo bien al país, si no, si se ve la democracia en crisis, qué segmentos tienen mayor adhesión, quiénes son los responsables de esa crisis, si es que hubiese crisis, si es que hay una crisis vinculada a la democracia. Nos interesa indagar un poco todo esto, bueno, porque lo que venimos viendo, sobre todo en términos de participación electoral, ¿no? Digamos, básicamente, la caída en la participación electoral es un llamado a atención, es una alarma en relación con la puesta en valor del... Bueno, esta pregunta que ustedes hacen, quién es el principal responsable de la crisis, la respuesta parece estar plenamente en línea con el resultado electoral de las primarias, ¿no? Sí, plenamente, plenamente. Bueno, a ver, sí, sí, te iba a decir plenamente, depende de cómo evalúes, digamos, porque yo creo que la lectura más adecuada del resultado de las primarias es la dinámica de triple empate. Entonces yo te diría que, bueno, o ha habido una capitalización muy importante, y sobre todo por la sorpresa de la figura de mi ley, de la libertad avanza, pero hoy por hoy el tablero es algo que, bueno, que se venía adelantando, ¿no? Que es un tablero de tres partes, ¿no? Digamos, como una preferencia que se divide casi en partes iguales. De hecho, el recuento final de los votos terminó presentando todavía un resultado aún más cerrado del que vimos en... Sí, 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 porque bajó un poquito mi ley, se acercaron los tres. Pero bueno, en esta pregunta que ustedes hacen, el 76% de los encuestados le adjudica a los políticos la responsabilidad de la crisis. Totalmente, sí, de la crisis del sistema democrático. Sí, totalmente. Yo te diría algo del orden de la idea de la casta, ¿no? Digamos, de la responsabilidad de un sistema que tiene esos privilegios, que tiende a ser más bien cerrado, que dificulta el crecimiento del grueso de los argentinos. Bueno, hay algo de esa lectura que se ordena alrededor de la crisis de la democracia. Y te voy a decir también que cuando vos ves... Perdón, ¿cómo? No, Sheila, Iván, Damiánovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta. Digamos, cuando uno ve estos números, uno dice, bueno, pero en definitiva lo que está afectado, si se quiere, es como el corazón del sistema. Porque los otros actores, por supuesto que son relevantes, los sindicatos, los periodistas, los empresarios, pero cuando lo que está en crisis son los políticos, bueno, estamos hablando de la columna vertebral del sistema democrático. Entonces la pregunta que subyace es, bueno, y en todo caso, ¿esto qué implica o qué lectura hacen? ¿Implica que hay una mayoría que quiere cambiar el sistema, que no cree más en la democracia, que en todo caso está mejor predispuesta para algún tipo de conducción política de tono autoritario? ¿Cómo, qué lectura haces de ese resultado? Bueno, mirá, lo primero es, si vos te fijás, la valoración del sistema democrático tiende a ser prácticamente 20 puntos más baja entre jóvenes que entre adultos mayores. Es decir, que entre personas que estuvieron o participaron del proceso de recuperación democrática en los años 80, la decisión democrática tiende a ser más intensa, más dura, más alta, y te diría, digo, 20%, es decir, yo te diría 6 de cada 10 jóvenes valoran el sistema democrático, y eso significa que 4 no, debería ser bastante alarmante, ¿no? Digamos, y cuando vos evaluás la media social está alrededor de 7 de cada 10 argentinos. Entonces, ves ahí que hay algo que pasa con una nueva dinámica cultural, un nuevo fenómeno cultural, o una nueva mirada de generación, lo que no se puede, digamos, lo que no podés esquivar acá es que efectivamente hay una transformación generacional muy fuerte. Y lo ves también en el modo en que se elabora el voto, más allá de las creencias en torno al sistema democrático, que tiene que ver con que, bueno, el voto históricamente tenía un componente de herencia, ¿no? Digamos, esa frase típica de voto peronismo porque soy de una familia peronista, o voto radicalismo porque soy de una familia radical, o mis viejos son radicales así que yo voto radicalismo, digo, esa dinámica, digamos, en una escena donde los partidos también entran en crisis, los partidos políticos entran en crisis, también entra en crisis esa dinámica de herencia, ¿no? De cómo se llega a formar parte de un universo político, uno llega a sentirse cercano o más afín, no te digo tener una identidad, no te digo estar afiliado, muchísimo menos, sino simplemente una mayor simpatía por un determinado espacio político u otro, ¿no? Digamos. Gila, ustedes también preguntaron sobre la eficiencia del Estado, ¿esto qué resultado arrojó? No, bueno, a ver, la perspectiva sobre el Estado tiende a ser crítica, digamos, tiende a ser tremendamente crítica, la ineficiencia del Estado, te diría, es como abrumadora, el impulso de los argentinos creen que el Estado es ineficiente, y creo que eso también ayuda a esas creencias de alguna manera consolidan la idea de cambio, de cambio, las exigencias de cambio y de, yo te diría, de cuestionamiento de una serie de servicios y ofertas del Estado. Lo que pasa es que también cuando vos trabajás en términos cualitativos o cuantitativos, digamos, lo que ves es que hay mucha confusión respecto de personas que critican fuertemente al Estado, o que creen que el Estado es profundamente ineficiente, profesan una fuerte defensa del fenómeno de la educación pública o la salud pública, y suele darse ese fenómeno, digamos, que en lo general es malo, en lo particular es bueno. Entonces, vos ves que personas que dicen, la educación pública anda mal, es malo, es una porquería, pero el colegio de mi hija o de mi hijo es bárbaro, es perfecto, ¿no? Digamos, entonces tenés esas ambivalencias, ¿no? Digamos que en lo personal es espectacular, en lo general tiene problemas, pero al mismo tiempo hay una defensa de lo público, que, bueno, habría que explicar cómo convive con esa idea del Estado como algo a ser cuestionado, a ser criticado. Ahora, lo que es indiscutible es que hoy, para ir al grano y a tu pregunta, efectivamente, el grueso de los argentinos adhirena la idea de, bueno, el Estado como un actor de alta ineficiente, ¿no? Ya irá, ya para despedirte, quiero hacerte una pregunta compleja, pero necesaria, digamos. Recién hablábamos del escenario, digamos, de triple empate, y, bueno, sin embargo, aunque la diferencia es muy exigua, hay como ya evidencia de quienes se muestran triunfadores y quienes se muestran derrotados en algún punto. ¿Cómo crees que puede evolucionar esto todavía en los próximos 40 días que quedan hasta la elección? Mira, falta correr la campaña. O sea, la verdad que, digo, cuando estás en un escenario abierto, te falta correr la campaña. Por supuesto, hay caballos ganadores hoy, hay carro ganador, o sea, eso está presente, eso te puede ayudar a leer algunas cosas, hubo una espuma. Hoy tenés una escena, digamos, donde una cantidad importante de lectores han abierto, te diría una ventana de duda e interrogación, y eso crea una oportunidad para el resto de las campañas, ¿no? Digamos, para ser interpelados por los otros candidatos. Pero te diría que falta correr todavía en la campaña. Y, bueno, digo, a ver, hay, o sea, el sentimiento antiestatista, antisistema, anticasa está presente, y al mismo tiempo está presente en un fuerte sentido de lo público. Entonces, bueno, la ambivalencia también forma parte de la sensibilidad del argentino medio hoy. Por eso te digo, creo que todavía es un terreno disputable. Parecería haber favoritas los ordenamientos hoy. Parecen indicar que, bueno, que no se va a dirimir en primera vuelta. Tampoco se puede descartar plenamente. Pero, bueno, pareciera que vamos a ir a hacer una segunda vuelta. Pero, bueno, falta, falta, falta. Y, sobre todo, la campaña recién arranca. Así que, nada, te diría que un poquito más cerca de la fecha vamos a estar en mejores condiciones de estimar cómo sigue esta aventura de Tres Tercios, ¿no? Gila, gracias, ¿eh? Que te vaya muy bien. Un placer, un placer. Ahí estaba Gila Vilker, investigadora, directora de la consultora 3.0.